Música Estamos en el lugar de la multiplicación de los panes y los peces Aquí en un monasterio benedictino nos recuerda el lugar donde Jesús hizo uno de los tres milagros que van a apuntar a la Eucaristía El primer milagro, multiplicación de los panes y los peces, Él hace con los panes lo que quiere Segundo milagro, caminar sobre las aguas, Él hace con su cuerpo lo que quiere Tercer milagro, el discurso eucarístico en Juan 6 donde dice mi cuerpo es verdadera comida Si Jesús puede caminar sobre las aguas con su cuerpo, si Jesús puede multiplicar los panes, Jesús puede transformar los panes en su cuerpo Y eso es lo que la iglesia recuerda hoy, este primer milagro, como dice el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Después de esto Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, es de Tiberiades Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaban los enfermos Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer Felipe contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces ¿Pero qué es eso para tanto? Dijo Jesús, hagan que se recuesten la gente Había en el lugar mucha hierba Se recostaron pues los hombres el número de unos cinco mil Tomó Jesús los panes y después de dar gracias los repartió Entre los que estaban recortados y los peces Y comieron todo lo que quisieron Cuando se saciaron, dice a sus discípulos Recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda Los recogieron y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada Que sobraban de los que habían comido A ver la gente, el signo que realizaba decía Este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo Vemos aquí en el signo mesiánico Que Jesús de cinco panes y dos peces ha de comer una multitud Siete es el número de los sacramentos Cinco son los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana Los panes es símbolo de la comida Que come el hombre diariamente en todas las culturas Cinco sacramentos alimentan al cristiano Bautismo, confirmación, comunión, unción de los enfermos y confesión A esos cinco sacramentos estamos llamados todos y son los cinco panes Los dos peces, los peces tienen que ser pescados Son los dos sacramentos vocacionales El matrimonio y el orden sacerdotal Que es un llamado del Señor El número de los peces, ciento cincuenta y tres peces Muchas personas se han preguntado este número, ciento cincuenta y tres En la numerología hebrea, ciento cincuenta y tres Es el equivalente de Aní Elohim Yo soy Dios Ciento cincuenta y tres significa yo soy Dios Jesús se proclama Mesías, el gran profeta Que va a dar de comer a todo Israel Más que Moisés, que dio a comer en el desierto cuarenta años Jesús con su cuerpo y con su sangre Va a dar a comer a millones de hombres a través de toda la historia de la humanidad Aquí, en el primer multiplicación, el primer milagro de los panes y los peces En los alrededores, en las inmediaciones del lago de Galilea Estamos en Tabla El monasterio benedictino Que custodia el lugar donde se multiplicaron los panes y los peces Es una comunidad de la orden de San Benito Que vive en oración y en contemplación En este santo lugar Debajo del altar Está la piedra que marca el lugar Donde Jesús puso la cesta con los panes y los peces Lugar relacionado con el discurso de Juan VI En la sinagoga de Cafarnaum Este es un lugar eucarístico Jesús, nuestro pan de vida Jesús, el maná Bajado del cielo Que nos alimenta y nos lleva a la vida eterna Vayamos hacia el altar A ver este lugar santo Ustedes ven, en esta cesta hay cuatro panes La Biblia dice que son cinco panes Lo que Jesús multiplicó ¿Por qué hay cuatro? Los hermanos benedictinos Han que poner cuatro panes en la cesta Y uno encima del altar Estamos aquí en el monte Tabor Frente a la iglesia de la transfiguración Este monte Tabor se recuerda en la Biblia En el libro de los jueces Capítulo 4 y 5 Donde la profetisa Débora Derrota con su ejército A Císara, el enemigo de Israel Aquí en el cántico de Débora En el capítulo 5 Es donde dice Débora Bendita seas Yabel Entre todas las mujeres que habitan en la tienda Porque derrotaste al enemigo de Israel Esto es lo que Isabel va a recoger En su cántico Cuando saluda a María En la visitación También este monte Es bien famoso y bien querido Entre la tradición cristiana Porque aquí ocurre la transfiguración del Señor Aquí Jesús Delante de sus apóstoles De Santiago, de Pedro y de Juan Se transfigura en gloria Una de las terceras o cuartas teofanías de Jesús Y se pone a hablar con los dos personajes claves del Antiguo Testamento Moisés y Elías Moisés que representa la ley Elías que representa a los profetas Ambos hombres Moisés y Elías Tuvieron un encuentro profundo con Dios en la montaña Y hablaron con el Señor Aquí también ambos van a hablar con el Señor Jesús Van a hablar de la pasión De lo que va a suceder en Jerusalén Vemos aquí también hermanos Una prueba clara de que los hombres que entran en la gloria con el Señor Los hombres que mueren no están dormidos Están vivos Elías y Moisés 500, 600 años de muertos Están hablando No están dormidos con el Señor Saben lo que va a suceder en Jerusalén Están al tanto de lo que sucede Aquí en el plan de la redención en la tierra También vemos a los discípulos Que se sienten tan bien aquí Que se quieren quedar Y Jesús le dice No, bajemos a Jerusalén donde yo tengo que morir También en estos grupos Tenemos que tener un encuentro con el Señor Con el Señor transfigurado Pero tenemos que dejar este ambiente De sentirnos bien en nuestro grupo Y bajar a llevar este mensaje de redención Este mensaje de salvación a todos los hombres Vamos a dirigirnos dentro de la iglesia Y le invito a ustedes que me sigan Estamos en la capilla de Elías Aquí en el monte de Taborne El monte de la transfiguración Esta iglesia Tiene la iglesia central Que es el mosaico hermoso Que hemos visto de la transfiguración Pero también tiene al final dos capillas Una para Elías Y una para Moisés Tal como lo expresaron los apóstoles Aquel día santo de la transfiguración Son dos hombres que han tenido que ver Con el monte Oreb Y más tarde se encuentran en el monte Tabor En lo alto de la montaña Esta capilla Conmemora como les dije El sacrificio del Carmelo Del profeta Elías Eso es lo que recuerda Este hermoso mural Que está detrás de mí De estos dos profetas de Israel Que se presentaron con Jesús Hablando aquí en el monte Tabor Elías El profeta De la fe Él pidió que le echaran agua Y que le echaran agua Y que le echaran agua Al holocausto Para que vieran que no había Ningún tipo de incidencia humana En el prendimiento del fuego Eso se llama fe Echarle agua a la madera Y pensar que va a haber Eso se llama fe El Señor actúa Cuando toda la capacidad De raciocinio se termina Cuando te dicen Ya no hay esperanza Ahí es cuando el Señor actúa Elías El hombre que Este sacrificio del Carmelo Le costó Subir al monte Oreb Y permanecer 40 días En el monte Oreb Como Moisés Elías El hombre que tiene un encuentro Cara a cara Con Dios Cuando Dios le dice Párate en la puerta Que voy a pasar Y dice que pasó el truero Y no estaba Dice que pasó el terremoto Y no estaba Dice que pasó la brisa Y Elías se postró Porque en la brisa Estaba Dios En lo sencillo En lo pequeño Elías tuvo un profundo Encuentro con Dios En la montaña Al igual que vamos a ver a Moisés Y ese hombre Se presenta aquí En el monte Tabor Para hablar con Jesús Sobre los sucesos De la redención Estamos en la capilla De Moisés Aquí en el monte Tabor Hemos visto la capilla Del profeta Elías Y ahora estamos En este hombre Del cual dice la palabra Que es el profeta Más grande que ha existido Dos hombres relacionados Con la teofanía de Dios Dos hombres Que hablaron con Dios En la montaña Dos hombres que aparecen Con Jesús También en esta montaña En este hermoso Mural que vemos aquí Tenemos a Moisés Con la cara resplandeciente Después del encuentro con Dios Y las tablas de la ley En la mano Vemos la zarza Ardiendo A la derecha de Moisés Vemos la peña De Loret Horadada En fe Donde brota agua Al costado de Moisés Y vemos al fondo Una reproducción Bastante exacta Del monte Sinaí Moisés El primer profeta de Israel El hombre que habló En nombre En nombre de Dios El hombre Que habló con Dios De tú a tú El hombre que recibió La ley El hombre del cual Dice la palabra de Dios Que es el profeta más grande Que ha habido En esta tierra Moisés Vio a Dios Cara a cara Subió a la montaña Elías Vio a Dios Cara a cara Y subió a la montaña Ambos Se aparecen con Jesús En este monte Tabor Estamos aquí En las inmediaciones De la iglesia De la transfiguración En el monte Tabor Este monte es importante Primero Antes que todos Los tiempos Por la profetisa Débora La jueza De Israel Aquí en estas inmediaciones De este monte Se libró la batalla Contra Císara El enemigo del pueblo Que fue vencido Por Yael Como hablamos En la basílica De la dormición En este lugar La profetisa Entona el hermoso himno Que nos encontramos En el capítulo 5 De jueces Donde dice Bendita eres Yael Entre todas las mujeres Que habitan la tienda Bendita seas Pedía agua Le dio leche En la copa de los nobles Les ofreció nata Tendió su mano La clavija La diestra El martillo Hirió a Císara Le partió la cabeza Y le golpeó La cien En este lugar Esta mujer Derrota A Císara Y por eso Dice bendita tú Entre todas las mujeres Porque derrotaste El enemigo de Israel Este mismo canto Utilizó Isabel En el día de la visitación Pero también este monte Es muy importante Para nosotros Porque aquí ocurre Un hecho Trascendental Para los apóstoles Entender la misión Mesiánica de Jesús Es la transfiguración Del Señor Esto lo encontramos En el capítulo En el capítulo 9 Del Evangelio de San Lucas Versículo 28 Donde dice Unos ocho días después De estas palabras Tomó consigo a Pedro Juan y Santiago Y subió al monte a orar Y mientras orabas El aspecto de su rostro Cambió Y sus vestidos Eran de una blancura Fulgurante Y aquí que conversaban Con él dos hombres Que eran Moisés y Elías Los cuales aparecían En gloria Y hablaban de su partida Que iba a cumplir En Jerusalén Pedro y sus compañeros Estaban cargados de sueño Pero permanecían despiertos Y vieron su gloria Y a los dos hombres Que estaban con él Cuando ellos se separaron De él Dijo Pedro a Jesús Maestro Bueno es Estarnos aquí Podríamos hacer Tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Sin saber lo que decía Estaba diciendo Estas cosas Cuando se formó una nube Y los cubrió con su sombra Al entrar en la nube Se llenaron de temor Y vi una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo Mi elegido Escúchenlo Cuando cesó la voz Se encontró Jesús solo Ellos callaron Y por aquellos días No dijeron nada A nadie De lo que habían visto Este es el evangelio De la transfiguración Del Señor Vemos a Jesús En lo alto de la montaña De esta montaña Que domina Todo el valle De Israel Vemos aquí Como Jesús Dialoga Con dos hombres fundamentales En la antigua ley Con Moisés El hombre Que dio la ley A Israel Y con Elías El profeta Vemos a la ley Y los profetas Que apuntan A la redención Hablan con Jesús De los acontecimientos Que van a suceder En Jerusalén Ambos hombres Como vimos En la capilla Fueron hombres Que subieron Que subieron a la montaña Y tuvieron un encuentro Con Dios Cara a cara Aquí tendríamos Mucho de que hablar Tendríamos que hablar Nuestros hermanos De otras denominaciones Que dicen que los hombres Se duermen Cuando se mueren Podemos ver Que ni Moisés Ni Elías Están dormidos Están despiertos Estos hermanos De otras denominaciones Que dicen Que los muertos No saben nada De lo que sucede En la tierra Moisés y Elías Están hablando De lo que va a suceder En Jerusalén Vemos la actitud De los discípulos Que se olvidan De ellos mismos Y dicen Que bueno es estar aquí Vamos a hacer Te extiende Y quedarnos aquí Y Jesús le dice Más tarde En el Evangelio De San Mateo No Hay que bajar a Jerusalén Donde vamos a morir A mis del espectro De la atención Y el correspondiente En el Evangelio Estamos en el monte de las Bienaventuranzas, el lugar donde el Señor dio el famoso discurso. Nos dirigimos a la iglesia católica del lugar. Estamos en el monte de las Bienaventuranzas, aquí en el lago de Galilea. La proclamación de la Buena Nueva no es un libro, ni siquiera es una predicación. La Buena Nueva es Jesús, Jesús de Nazaret, la persona que nos viene a redimir, la persona que nos viene a traer vida nueva. Ese mensaje de redención, ese mensaje de salvación, Jesús, esa es la Buena Nueva. Aquí en una montaña, al igual que en el Sinaí, Jesús da una nueva interpretación de la ley, una nueva interpretación de la forma de vivir en el sermón del monte. Y dice así el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se hayan llamado hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y reconcíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anterior a ustedes. Aquí vemos una forma totalmente diferente de presentar la vida en el espíritu. Una forma de ametrar mente al mundo. Usualmente cuando uno llora, la gente se compadece de uno, dice, el pobre está llorando. Jesús dice, si tú lloras, eres bienaventurado, macarios, eres bendito, porque eso quiere decir que sobre ti vendrá la consolación. Dice, si eres perseguido, en vez de decir, porque esto me está sucediendo a mí, dice Jesús, eres bienaventurado, eres macario, porque sobre ti vendrá la justicia. Es una nueva forma de interpretar la ley, de interpretar la relación del hombre con Dios. Jesús va a seguir diciendo el largo sermón del monte, donde es la plataforma, es el programa de la vida del cristiano, donde se nos llama ser sal de la tierra, donde se nos llama ser luz del mundo. En este lugar hay una luz increíble. Y Jesús nos dice que eso tenemos que ser los cristianos. Tenemos que iluminar los rincones más oscuros de nuestra vida y de la vida de los demás. Tantas personas que caminan en tinieblas, tinieblas de odio, tinieblas de angustia, tinieblas de duda. Estamos llamados a eso, a llevar esta iluminación. Jesús nos habla de los pacíficos. Nosotros los cristianos no somos pacifistas, somos pacíficos. Los pacifistas quieren la paz al costo que sea, aunque sea de la injusticia. Nosotros queremos la paz a costa de la justicia. La justicia engendra la paz. Por eso nosotros queremos que el mundo no sea pacifista, sea pacífico. Sea un lugar donde cada una de las personas trate, trate de llevar la justicia. Aunque para eso habrá que hacerse violencia, como dice el mismo Jesús. El mundo no es de los conformistas. El mundo es verdaderamente de las personas que luchan en y por el Evangelio. Jesús nos llama a perdonar. Si tú no perdonas, no eres perdonado. El perdón no es sencillamente un llamado espiritual, es un mandamiento. Si tú no perdonas, el perdón de Dios no vendrá sobre ti. ¿Cuántas personas viven fuera del perdón de Dios, viviendo en angustia, viviendo en tribulación por cosas que han pasado hace años? El sermón del monte es un sermón de liberación. El sermón del monte es un sermón de esperanza. Todo cristiano, yo te invito a ti, en este momento, a reflexionar en Mateo 5 sobre el sermón del monte, sobre las bienaventuranzas. Verdaderamente, ese puede ser el inicio de tu cambio espiritual, el inicio de tu vida en Cristo. Es aquí, como Moisés dio la ley en el monte Sinaí, aquí Jesús nos da la ley nueva en otro mismo monte. Esa es la ley del Evangelio, que es la ley de la gracia, donde no hay obligación, donde hay amor. Por eso, te invito en este momento a seguir, a estudiar, a profundizar, haciendo la lección divina sobre las bienaventuranzas y sobre el sermón del monte. Aquí, desde este lugar privilegiado en la Tierra Santa, desde este monte de las bienaventuranzas o monte de las beatitudes. Seguimos en el monte de las bienaventuranzas, aquí en Galilea. Atrás de mí está la región de la Alta Galilea. Yo no sé si Jesús se pararía acá o se pararía un poco más allá, pero sí le puedo asegurar que Jesús muchas veces miró este paisaje que ustedes están viendo en este momento. Los ojos de Jesús se posaron en esas montañas, en estos valles, porque este es el territorio de Jesús. Cafarnaún está un poco abajo, Magdala está un poco más allá, a mi izquierda. Este fue un camino donde Jesús transitó, donde Jesús caminó. No, todavía, si tú eres una persona espiritual, puedes sentir las personas que estaban oyendo el sermón del monte aquí abajo de los árboles. Vamos a leer un poco de lo que nos dice el Evangelio. Dice en San Mateo 4, Recorría Jesús, toda Galilea, enseñando sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos, endemoniados, paralíticos y a todos los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea, del otro lado del Jordán. Vemos que Jesús, aquí en Galilea, cumple los signos mesiánicos. Los signos mesiánicos, según el profeta Isaías, es que los sordos oirían, los paralíticos caminarían, los ciegos verían y los endemoniados serían sanados. Todos esos signos mesiánicos se cumplieron en Jesús, caminando por todo este territorio que vemos aquí. Aquí Jesús también pronunció el hermoso sermón del monte, parte, ya la leímos en las bienaventuranzas, pero no solo se queda en las bienaventuranzas, dice Jesús. Ustedes son la luz del mundo, no puedo ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín. Dice Jesús, Porque les digo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encoreliza contra su hermano será reo ante el tribunal, Pero el que llama a su hermano imbécil o renegado de la fe, será reo de la geena del infierno. Si ves cuando presentes tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allá delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último chavo. ¿Han oído que se les dijo? No cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio. Si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo se ha arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te ocasiona pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda un miembro de tu cuerpo, que no todo tu cuerpo vaya a la ajena. Vemos esta ley nueva. Los antiguos padres en la fe, los judíos, se contentaban, no matarás a la muerte física. Si vas al catecismo de la iglesia, y yo te recomiendo que siempre uses el catecismo de la iglesia, si vas al mandamiento del catecismo te dice, una persona se puede matar físicamente con un arma, pero tú puedes matar a una persona con la lengua. Eso es lo que dice Jesús. Cuántas reputaciones, cuánta vida de personas destruidas por la lengua, por el mal decir de alguno de los miembros de nuestra sociedad. Solamente no se mata con arma. En la nueva ley te dice, va más allá de lo que está estipulado. Dice, nos llama este evangelio de San Mateo a ser radicales. Eso es lo que quiere decir que te cortes la mano y te escandaliza. No quiere decir que te la cortes radicalmente, que te arranque un miembro. Quiere decir la radicalidad que para entrar en el reino de los cielos tenemos que romper, tenemos que cortar con todo aquello que nos impide seguir a Jesús. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que nos impide seguir a Jesús? Sancire quiere decir cortar en griego. Y sancire es la palabra raíz de santo. Santo no es aquel que vive en una nube mirando al cielo. Santo es aquel que corta con todo aquello que arrastra que le impide seguir a Jesús. Esto comienza aquí, en el sermón del monte. Por eso yo te invito a estudiar profundamente, espiritualmente, haciendo la lección divina, el sermón del monte, y estudiar en el catecismo de la iglesia la sección de los mandamientos. Si quieres seguir a Jesús, si quieres recibir el querigma de la salvación, hermano, esto es lo que tienes que hacer. Gracias, hermano, por compartir con nosotros en este día, aquí en la tierra de Jesús. Te recordamos que esto no es simplemente un viaje turístico, esto es un caminar espiritual, siguiendo a Jesús Mesías, un entrar profundo en relación con el Señor. Te invitamos a que sigas en sintonía con los próximos programas donde estaremos caminando en esta tierra santa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!